¡Está Constanza, Michelle! ¡Hola! ¡Hola, bella, 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 bella conocida! ¿Qué es eso? ¡Bienvenida, mujer! ¡Hola! ¡Calla! ¡La Connie, la Connie! ¿Y también trabajas con Connie? ¿Ah? ¿Ah? ¿También trabajas con la Connie? Sí, pues, ¿también lo contas? Sí, pues, fuimos compañeras en... ¡Toc Show! ¡Toc Show! ¡Mira tú! ¿Quién se leyó 50 sombras de Grey? ¿Todas? Yo no. ¿Yo tampoco? Yo sí, yo el uno y el dos. ¿Fanáticas? El uno y el dos, el tres. Oye, pusieron a la venta la película. Así es. Es una locura total para el 14 de febrero. Aunque se rumorea que no tienen ni una onda los protagonistas. ¿Ah? Ese es el rumor. Que no tienen ni una onda los protagonistas. Bueno, vamos a descubrirlo porque se viene el estreno de la película. Las chilenas están on fire con este protagonista que ha robado corazones. ¿Qué es lo que tiene Christian Grey, que ha enamorado a las chilenas y al resto de las mujeres del mundo? Vamos a revisarlo acá. Seguramente las 50 sombras de Grey es una de las cintas más esperadas por nosotras. Pues la historia de este misterioso seductor hace que muchas hayamos soñado con tener un hombre como este en nuestras casas. Tanto es el revuelo que ha causado que ya hay más de 150.000 entradas vendidas para asistir al estreno de la película. ¿Pero qué tiene Christian Grey, que enamora a las chilenas? ¿Quieres saber más? Póngase cómoda. A continuación en Mujeres Primero se los contaremos. Antes de seguir con el tema, es necesario recordar que la trilogía arrasó en ventas en el 2013 y 2014, siendo lectura obligada. Christian Grey sedujo a más de alguna, ¿o no? Yo creo que él toma un dominio que a veces las mujeres nos gustaría que los hombres tomaran en el minuto del amor. Bueno, yo creo que tiene varios componentes atractivos. Por un lado, el señor Grey parece que es bien atractivo físicamente. Es poderoso, es inteligente, tiene mucho misterio. No sé, yo creo que... Porque a las mujeres les gusta como toda esa onda de la pasión, de este hombre perfecto. ¿Su sensualidad? Guapo. Un verdadero Adonis. Aunque déjenme contarles que la saga ejemplifica el lado poco conocido de su vida, lo hacen quizás más atractivo. La historia de Grey se basa principalmente en hitos como que su madre habría sido prostituta y adicta a las drogas. A los cuatro años perdió a su progenitora. Quedó desamparado en un hogar para niños. Vivió una adolescencia entre peleas y el alcohol. A los 15 años fue seducido por una buena amiga de su madre, siendo su primera experiencia en las artes amatorias. Años más tarde se convirtió en un hombre dominante y sádico, sin dejar de lado sus labores como flamante empresario. ¿Será que lo anterior es el origen del éxito? Es que con una mano en el corazón, ¿cuántas de nosotras nos llama la atención un hombre con estas características? Como que el lado maternal nos sale por los poros con un macho así, ¿o no? Bueno amigas, quizás este lado oscuro nos envuelve y nos llama la atención. Pero como estamos a miles de kilómetros de distancia del verdadero Grey, déjeme decirle que en esta angosta faja de tierra hay chilenos que sacan la cara. ¿Cuál de todos estos machos recios de la pantalla chica podría ser un digno Christian Grey? Está difícil, no sé si hay tanto chileno a lo Christian Grey. Benjamin Micuña. Héctor Noguera, ese actor a mí me fascina. Neme. Antonio Neme. Benjamin Micuña, yo creo. Bien variada está la cosa, pero ¿qué tienen? ¿Qué cumplirían estos requisitos? Su trayectoria, de lo bien que hace su trabajo. A mí siempre me ha gustado mucho su estilo, su onda. Creo que es muy buen profesional, muy buen actor. Creo que podría interpretar muy bien ese papel. Y me gusta él, me gusta. Me gusta que sea un hombre mayor, con experiencia también. Su carita, la carita de niño bueno y me gusta, así que me quedo con él. Es como sexy, como que oculta muchas cosas y cada vez que le hablan de temas que tienen que ver con el amor, con la sensualidad, con las emociones, él pone caritas que me indica que debe ser muy parecido a Grey. Es súper mino y súper macho y todo eso. Bueno, al parecer, los personajes le hacen la pelea al original y uno de los candidatos también sacó la voz. Mire. ¿Yo? No, broma, no sé. ¿Ve? Es que hay que creerse el cuento, porque para qué andamos con cosas. Estos tienen lo suyo. Nada que envidiar al verdadero Christian Grey, ya que si a él le encanta, ¿por qué no lo harían estos compatriotas? Ya, ahí estaba esta nota de esta trilogía de libros de corte erótico que saltaron al mercado en el año 2011, transformándose en una locura. Yo me acuerdo que en esa época en el colegio había mamás que esperando a los hijos en el estacionamiento del colegio, leían en las páginas del auto. Se desesperaban. Yo creo que me tenía vergüenza leerlo, que la gente viera que yo lo estaba leyendo y yo lo tapaba. ¿En serio? Al final lo hacía todo el mundo, todo el mundo se lo leía y lo tapaba. Sí, lo sé, pero yo... Un codo raro. No era la única, me lo pago. Lo he escuchado miles de veces. Connie, ¿qué tiene este magnate perverso, poderoso y medio oscuro que nos seduce tanto? A ver, yo creo que primero hay un fenómeno medio de histeria colectiva. O sea, cuando las mujeres nos copiamos todos, tendemos como si hay una que dice, ¿sabéis que esta es la nueva tendencia? Uno va para allá inmediatamente a indagar qué es lo que hay ahí. Yo creo que hay algo en relación al fenómeno de ese libro que tiene que ver con eso. Porque evidentemente no es tan buena literatura ni nada. Ahora, yo creo que lo que sí es interesante es que de alguna manera permitió que las mujeres tuviéramos cierto acceso al erótico sin culpa. A disfrutarlo, pero en privado igual o no. Pero no tan en privado, porque era en público. Era un libro que tú lo podías leer en la peluquería, esperando a los niños en el colegio, que las mujeres podían hablar tomándose un café sobre el libro sin ningún pudor. De alguna manera se... Estaba de moda, entonces se le quitaba el morbo. Exactamente. Se tuvo como un cierto velo este libro que de alguna manera permitió que se transformara en el porno para mamis. Así es el género como lo describieron. Ahora, ¿qué es lo que yo creo? Pero en una literatura erótica no es sexualmente explícita. No, es que es erótico para mujeres, porque justamente el erotismo femenino y masculino es totalmente distinto. Perfecto. El erotismo... Nos gusta como velado. El erotismo masculino es fetichista, va al grano, va a la cosa misma, ¿no? Ajá. Tenemos mucho más de relato. Se dice por ahí que la escena más erótica del cine es una escena de la película Persona de Bergman, donde hay una mujer que le relata a otra la historia sobre un orgía en una playa, y lo interesante es que el director nunca recurre al recurso del flashback ni nada de eso, sino que es solo un relato. Tiene que ser la imaginación, claro. Exactamente. O sea, uno se lo imagina. Pero una pregunta, Connie, porque este protagonista es un hombre súper oscuro, que tiene muchas trancas, muy inseguro. Pero, entonces, eso en teoría, si uno lo piensa, no le gusta a la mujer. Entonces, ¿por qué todas se enamoran de él? Sí, porque de verdad no es un hombre atractivo de personalidad. Oye, chiquillas, ¿saben que tengo una amiga acá que es del programa y del canal? A quien me invitara a este asiento porque lo leyó todo. ¡Fanática de Grey! ¡Hola! ¡Adenita, bienvenida! ¿Cómo estás, mi chanchi? ¡Talecita! ¡Hola! Otra fanática de Kristen Grey, se leyó los tres libros. Leí los tres. ¿Viste? Y nos comentaba... Ajá, tú estás preguntando algo. Que la personalidad no es atractiva porque, Ale, tú te lo leíste, ¿no es cierto? Que es un hombre oscuro, que tiene muchas inseguridades, que es muy obsesionado, obsesivo con ella. Pero eso gusta a la pendeja. Muy manipulador. Pero, finalmente, no es lo que uno dice es un hombre atractivo, a mi parecer. No es que... Lo que pasa es que la... No lo va a salvar. Lo que pasa es que el deseo humano es una cosa muy loca, digamos. No es directo. No es así como, ay, me quiero comprar eso y ese es mi deseo y voy a satisfacer mi deseo en eso. No, es más enredado. Y algo un poco más como que en el fondo como que las mujeres también tenemos esa fantasía permanente. Y no tengo idea por qué existe de que... Vamos a cambiar a los hombres. Exacto. Es que no es adolescente. Estamos comprobando eso y ya no tengo miedo a nadie. Aló, probando uno de los hombres. Que pruebe, Ale. Escuchamos, Ale. Es que por ahí me ha las ganas de querer cambiarlo, de mejorarlo. No se escucha la Ale. Pero hablabas de esa fantasía. Ale. Sí, es que yo lo como que... Las mujeres tenemos esa fantasía de cambiar al hombre. Ya, bueno. A eso voy. Porque en algún momento los vamos a transformar en un hombre bueno. Y que se quede conmigo. El oscuro, que tú decías, se va a transformar en el bueno. ¿Se trata de eso mientras arreglamos el problema? Es que justamente eso es lo que decía. El deseo humano es muy raro, digamos. Uno cree que quiere ciertas cosas y uno puede decir, no, yo quiero un hombre bueno, que me cuide, bla, 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 bla. Pero el deseo es bastante más enredado. Generalmente uno desea no las cosas que uno cree conscientemente que quiere. Entonces, ¿qué pasa? Estas fórmulas no tienen nada que ver con el amor, sino que tienen que ver con una cosa más narcisista. Es decir, yo quiero ser esa mujer que cambie a ese hombre. ¡Claro! Ese hombre que ninguna otra pudo cambiar antes. Bueno, yo sí. Porque yo, en el fondo, se trata de la competencia con otras mujeres. ¡Ah! Entonces... ¡Un desafío! ¡Ay! Yo no quiero decirle más de joven, porque por lo menos yo no me diría un cachito de ninguna forma. Pero este poder, ¿qué tiene eso? Porque el otro día decían a alguien que era demasiado seductor este hombre que llega en el helicóptero. ¿Cómo que le parece? Esa cosa como media alante. No, yo creo que eso también podría ser hasta chulo. Digamos, alguien que uno reconoce así, que era el hombre del helicóptero. Es como hoy día, ¿no? Las mujeres están un poco en otras. ¿Sabéis qué? Uno podría decir, yo quiero mi helicóptero. ¡Ah! Pero en el fondo yo creo que Christian Grey lo que representa es lo que siempre hablo, es lo fálico, que significa la potencia. Y uno siempre busca a alguien a quien admirar, a alguien que tú supongas que está sobre ti. Sí, el problema está, y por eso Christian Grey y este libro Las 50 sombras no es nada muy distinto a la telenovela Cebolla de los años 80. Es lo mismo, pero con un telón de fondo más moderno. ¿En qué sentido? Es la mujer que se inferioriza, que podía ser antiguamente la nana con el patrón en la teleserio chancera, y que seduce a este hombre con más dinero, con otro estatus. Casi casi que te va a entregar a lo que tú no puedes aspirar, porque él tiene algo que no tiene. Así funciona el deseo, uno quiere lo que no tiene. Él tiene algo que ella no tiene, pero ella tiene algo que él no tiene, que es control de sus sentimientos. Es que esa es la fantasía femenina. Exacto. Enamorando. Porque ella en el fondo lo que le entrega. Y la ingenuidad, recuérdense que él se enamora de que ella es virgen, que ella es santita, que ella es una chica dulce aún. Yo creo que eso es malo que le atrae, ella no contigo. Cada vez que entra más en el tiempo me cargan más esos roles. Sí, ¿sabes cómo me vendieron a mí el libro? A ver, el verano pasado me dijeron, Janine, te tienes que leer este libro que está... Todas las cuicas de Zapallar están leyendo ese libro. Así va, se viene algo más. Motivador. Chao. Así me lo vendieron, me lo vendieron. Yo tampoco lo leo así, juro. No, tampoco. O sea, cada vez que uno escucha más el rol. ¿Qué relata el libro? No, es erotipo. No, es erotipo. No, Ale. Sí, todo el rato, por favor. Es cochilo. Yo costaba que lo entretenido era esto. Mira, era subirse al metro y ver a una señora cualquiera que, no sé, tú te imaginás que ella atendía a público en una... En el banco, ya. Y estaba sentada así, ¿eh? ¿Tapando el libro? No. No, que no... Como que se pegaron. Ah, mentira. Ah, mentira. Esto como de saltir para adelante. Perdieron el pudor que generalmente la mujer chilena como que tiene mucho. Y como que era como... Pero Ale, en serio, tú lo encontraste. Ya como riéndose solo en el metro. ¡Qué bien! Pero lo encontraste está cochilo. Y la cochinón, como dice la Jenny. Sí, está. Cochinón. Pero hay de todo porque la metro contaba... Próximo capítulo viene más cochinón. La metro contaba muy bien que se leía el libro, que se lo leía tapándolo porque le daba como... Me da vergüenza. Me da vergüenza. Me da todo el que la gente pensar, mira, esta se está como... Esta. No, me da... Oye... Dile a verla. ¿Por qué te da eso? A propósito... Yo creo que a propósito de lo cochinón, uno en general, los llamados neuróticos, que seríamos como los normales, siempre tenemos la fantasía de estar con un cochinón. Así como... ¿Cómo sería meterse como con el perverso, cochinón, fetichista? Pero, ¿qué ocurre? Porque generalmente si uno está con un cochinón, con un perverso llamado, digamos, que tiene prácticas como alternativas sexualmente, más que miedo, ¿sabéis lo que pasa? Un poco lo que decía ahí tú, Connie, que es como que se queda pegado, que te da cuenta que siempre es lo mismo. Que siempre es lo mismo. O al revés, que quieras más. No, no. Que cada vez quiera vez más. No, porque el fetichismo es siempre lo mismo. Ah, ya, pero un cochinón así como perverso que hoy quiera que... Yo que sé, que estés vestido de una manera particular, pero después quiera que te lances ni sé dónde, que después quiera que... Pero fíjate que no, tiene un límite. Y es ahí donde uno dice, ah, esta cuestión no era para tanto. Pero el libro pasa un poco eso, que la primera vez uno empieza así como, como que te empiezan a pasar cosas cuando uno lo está leyendo, como que uno ya, por el marido, vente de la oficina rápido. Y yo, pero después ya a la sexta vez que saca la punta, que el fondo como que ella va perdiendo brazo. Claro. Y pasa, yo después quise seguir como el ritmo de los libros eróticos, la verdad. Y me puse a leer otro libro y dije, esto es lo mismo con lo mismo. Bueno, conversaremos de este tema. Las expectativas del libro están más que cubiertas. A la gente, a la inmensa mayoría, le encantó. Hay que ver qué pasa con la película. Si cubre las expectativas o no, estaremos conversando contigo un poco más adelante. Mi querida Connie Mitchell Sonta, despedimos con un fuerte aplauso. Gracias. Listo, destacadísima. Gracias.